¿Qué es la Unidad de Seguimiento y Trazabilidad de Operaciones de Comercio Exterior? El Gobierno creó hoy la Unidad de Seguimiento y Trazabilidad de Operaciones de Comercio Exterior para verificar el precio y la cantidad de los productos que se importan y se exportan por la Argentina y al mismo tiempo verificar las maniobras con las divisas que derivan de esas operaciones. La unidad va a estar presida por la Jefatura de Gabinete y también va a participar el Ministerio de Economía, la FIP, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la UIF y la Superintendencia de Seguros. Los exportadores dicen que las herramientas para controlar y hacer estos distintos seguimientos que dice el Gobierno que va a hacer a partir de ahora ya existían, sin embargo, esta unidad podría ser el mecanismo por el cual el Gobierno traslade al comercio exterior los controles que hace sobre las operaciones con divisas en el mercado doméstico para ir en contra de las operaciones justamente ilegales con el dólar. Esta es la postura de los exportadores, pero también hay maniobras que podrían estar en el foco del Gobierno y que podrían empezar a ser controladas por esta unidad. Algunas de ellas son, por ejemplo, las importaciones que están por debajo de los 400.000 dólares que de alguna manera salían del radar y que podrían haber sido la posibilidad o el mecanismo que usarían algunos para comprar dólares oficiales y sacarlos del país sin ingresar productos. También otras de las maniobras que podrían estar en foco son las compras interempresas. Acá el mecanismo fraudulento sería, por ejemplo, sobrevaluar una compra que se hace entre distintas filiales de una empresa y así permitir la salida de dólares por encima de los bienes del monto, del precio de los bienes que se están importando y de esa forma se podrían sacar dólares o girar dividendos ante la imposibilidad de poder hacerlo de una manera legal. Sin embargo, y a pesar de que todas estas maniobras podrían estar en el foco del Gobierno, los operadores del mercado dicen que vamos a tener que esperar la reglamentación y la puesta en práctica de las acciones de esta nueva unidad de seguimiento y razabilidad del comercio exterior para ver lo que realmente será el impacto sobre las operaciones, más allá de que durante el día se habló de quitarle algún poder al titular de la AFIP, a Ricardo Echegaray. ¡Suscríbete al canal!